Si supieras que me estoy muriendo por volver a verte Por tenerte de nuevo en mis brazos y volver de ti a vestar Y decirte juntito al oído palabras bonitas Y decirte que ya no soporto tanta soledad Si supieras que noche tras noche yo sueño contigo Que mi vida está triste y vacía porque tú no estás Tengo miedo de volverme loco si tú no regresas Te hace falta el calor de tu cuerpo a mi intimidad Necesito saciar esta fe, esta fe de cariño Necesito beberte la miel de tus labios divinos Si supieras que a diario te busco sin poder te ahear Y en silencio pronuncio tu nombre y me pongo a llorar Necesito saciar esta fe, esta fe de cariño Necesito beberte la miel de tus labios divinos Si supieras que a diario te busco sin poder te ahear Y en silencio pronuncio tu nombre y me pongo a llorar En silencio pronuncio tu nombre y me pongo a llorar